Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías. Golpes en el corazón de los Tigres del Norte. En esta historia me suena. Golpes en el corazón de los Tigres del Norte. Me suena lovers, bienvenidos, nos encontramos con Leslie Apodaca. Hola, Me suena lovers, ¿cómo están? Aquí con la guapísima de bien canada, vean su outfit. La amo, ya ni me parezco, pero mi Leslie, tú también te ves espectacular, andas de enfermera, ¿cierto? Aquí cuidando, cuidando a los personajes. Bueno, ni te voy a preguntar todavía acerca del capítulo, pero lo que sí te quiero preguntar es, ¿qué significa para ti la música? Es la vida completamente, creo que la música y vida podrían jugar como un sinónimo. ¡Qué bonito! Porque pues sin música no hay vida, todo, hasta los sonidos, los pájaros, los carros, todo es un sonido que detona música. ¡Qué hermosas palabras! Oye, Leslie, ¿cuál es tu género favorito? No sé, no es de... ¿Te gusta de todo? No, bueno, sí, pero creo que mi menos que me gusta es la banda. ¿No te gusta tanto la banda? Y yo aquí con los Tigres del Norte, ya sé. ¡No, hombre! A mí me encanta, no te preocupes. O sea, sí, pero así que me sepa todas. Es la que menos escuchas. Es la que menos escucho, efectivamente. ¿Y con cuáles lloras así? Yo creo con el pop. Uy, el pop nos hace... Soy popera cada de los dos mil... ¡Vaya, me estoy quemando mucho ya! Me encanta, me encanta. Oye, mi Leslie, un momento que recuerdes que digas, Híjole, le estaba pasando bien mal y la música me acompañó. Pues, tiene que ser mal. No, 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 o bueno, un momento bueno también. Bueno, mal, voy a decir uno mal. Creo que... Bueno, primero voy al bueno. Tengo una canción de música electrónica que me encanta siempre desde que tengo muchos años, han pasado, que se llama In My Mind. Es electrónica. In My Head, sí. Que ahorita ya hay un remix nuevo, pero antes ya, uy, eres como acá de los electrónicas de los noventas, algo así. Y me encanta esa canción. Y siempre que vengo a llamado la pongo, como que es mi motivación de venga, se puede, va, se la energía. Y así la traigo a todo volumen antes siempre de llegar. ¡Qué padre! ¿Y cuando te vas tienes alguna canción? No, ya no. Cuando me voy me duermo. Cuando me voy ya es para el estante. Pero sí debe venir esa. Y ya, bueno, de un momento malo, pues creo que, no sé, mejor esa pregunta. No te preocupes, omitámosla. Vamos a irnos positivas el día de hoy, ¿te parece? Efectivamente, pues así andamos. Mi Leslie, ¿por qué no se pueden perder este gran capítulo? Porque es una historia que sin duda alguna todas las familias se van a identificar. ¿Por qué? Porque la mayoría que te mueve a ti. Ay, yo ya de reportera. Sí, me encanta, me encanta. Pues a mí, pues sí, como tú dices, mi familia, la gente que amo. Efectivamente, este capítulo se mueve por el amor. Muchas de las circunstancias que atravesan los personajes, no les diría que se justifican, pero creo que el mayor motor que tienen es el amor. Entonces, cualquier persona que lo vea va a decir, claro, pues lo entiendo, o claro, yo haría lo mismo. Porque te ponen ese debate de tal vez cuestionar ciertas acciones, ciertas consecuencias que pueden tener, pero que luego como persona por amor dices, pues va, lo hago. Las locuras que uno hace por amor, ¿eh? Efectivamente. Y Leslie, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, siempre yo muy feliz de estar aquí. Me suena a Lovers, los amamos, los queremos y pues nada, recuerden que la música se vive en Esta Historia Me Suena.